El tabaco mata al año a más de 8 millones de personas en el mundo, en México a más de 63.000, es decir, 172 personas fallecen a diario a causa del tabaquismo. En el Día Mundial sin Tabaco, el director de los Centros de Integración Juvenil, Víctor Roa Muñoz, dijo que en Yucatán los adolescentes inician con el consumo de tabaco a los 13 años, en el caso de los varones, y a los 14 en las mujeres, según los registros de los pacientes. Los vapeadores o cigarros electrónicos son otro motivo por el cual los jóvenes se inician en el hábito de fumar con la falsa idea de que no hacen daño. Que se crearon para ayudar a dejar de fumar los adultos, pero que se están iniciando los adolescentes y jóvenes a fumar tabaco a través de estos dispositivos. En los Centros de Integración Juvenil se cuenta con un programa para dejar de fumar o al menos reducir el consumo de tabaco. Los Centros de Integración Juvenil ofrece un apoyo médico y psicológico para aquellas personas que quieran dejar de fumar o en otro escenario que disminuyan la cantidad de tabaco que están fumando. El programa dura 12 sesiones en total y con un seguimiento mensual a un año y nosotros establecemos una cuota de recuperación en base a la situación económica de las personas. El tabaquismo es un factor de riesgo de seis de las ocho principales causas de muerte en el mundo y es el responsable de casi dos tercios de las muertes del orbe. Por eso Roa Muñoz pidió a quienes deseen dejar de fumar comunicarse al teléfono 99 99 23 32 87. Con imágenes de Jorge Quimé, Maribel Vega, Tele Yucatán, te informa. Tele Yucatán te informa, lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.